Estaba de excursión durante unas vacaciones que tomé el verano pasado. Uno de mis planes se canceló para ese día, así que la excursión fue una decisión de último momento. El lugar en el que estaba no era conocido por tener una gran escena natural ni nada por el estilo. Era principalmente plano, rodeado de bosques, pero estaba allí simplemente porque no tenía nada mejor que hacer. Me pareció un poco extraño que a lo largo de este sendero seguía habiendo más caminos que se desviaban del principal. Todos parecían pequeños y delgados como si solo los hubieran hecho unas pocas personas tratando de tomar un atajo, pero uno de estos caminos llamó mi atención. Se dirigía directamente en una dirección diferente al sendero principal y simplemente por la forma en que todo a su alrededor lucía, no podía haber ninguna razón por la que alguien se aventuraría por ese camino. Intenté mirar alrededor tanto como pude, pero el bosque era bastante denso y los árboles bloqueaban mi vista. Mi curiosidad pudo más y decidí seguir ese camino para ver a dónde llevaba. Pensaba que probablemente conduciría a un estanque u otro lugar no muy emocionante, pero cualquier cosa era mejor que el sendero que había estado siguiendo. Caminé unos 15 minutos, mucho más de lo que esperaba, hasta que llegué al final. Se desvanecía en la nada más que pasto y árboles. Continué caminando más allá del final, solo unos pasos, y ahí fue cuando vi algo no muy lejos, una cabaña en medio del bosque. La madera estaba cubierta de musgo y el techo parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Me acerqué a la parte delantera y vi que la puerta faltaba, pero los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz solar, haciendo que el interior fuera difícil de ver. Di unos pocos pasos más cerca hasta que estaba parado en la puerta. Todavía estaba muy oscuro, pero pude distinguir algunos escombros esparcidos por el suelo, como mesas destruidas y pedazos de madera. Sostuve mi teléfono para proporcionarme alguna fuente de luz y caminé más adentro. Había dos habitaciones, ambas en su mayoría vacías, aparte de los escombros, pero había una puerta en el medio del pasillo que estaba entreabierta. Miré dentro y vi una escalera que conducía hacia abajo, unos 10 o 15 escalones hasta un sótano. Obviamente era realmente espeluznante y algo sacado de una película de terror, pero dado que toda la cabaña estaba vacía y claramente abandonada, no veía ningún peligro real. Bajé hasta el fondo y fui golpeado de inmediato por un olor, como si estuviera infestado de ratas. Levanté mi teléfono hacia la abertura de la habitación y descubrí que era extremadamente pequeña, como un pequeño armario empotrado hecho de madera en descomposición, pero en la pared había otra puerta entreabierta. La luz de mi teléfono apenas alcanzaba la pequeña abertura, pero pude ver que era algún tipo de túnel largo. Tenía demasiado miedo para acercarme más, así que me quedé en las escaleras y miré. Desde donde estaba, solo podía ver los primeros pies del túnel, pero no estaba bien hecho y se desmoronaba en algunas partes, y todo más allá estaba completamente envuelto en la oscuridad. El miedo estaba creciendo lentamente en mí, y fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Me di la vuelta para volver por las escaleras, pero cuando mi teléfono pasó sobre la habitación, los ojos de una figura se iluminaron con la luz de pie en la esquina de la habitación, debajo de las escaleras. Corrí frenéticamente hacia arriba, tropezando con los escalones mientras el miedo me invadía inmediatamente. Salí corriendo de la cabaña y todo el camino de vuelta al sendero principal, sin detenerme hasta que estuve de vuelta en mi coche y conduciendo fuera del bosque. No estoy seguro de quién era la persona que vi ni por qué estaban allí, pero la imagen de sus ojos iluminándose a solo un par de pies de mí en ese oscuro sótano aún me atormenta. Este último año me quedé en una cabaña que mi familia ha tenido durante generaciones. Es una pequeña cabaña de dos habitaciones que está básicamente en medio de la nada, pero toda la familia la usa como casa de vacaciones o para una escapada de fin de semana o algo así. Nunca me interesó mucho quedarme allí porque solo tenía agua de pozo con una bomba manual y el único baño era un retrete que estaba al otro lado del patio. La única razón por la que me quedé allí por primera vez fue porque quería ir a algún lugar para alejarme de todo durante un par de días, pero no tenía dinero para alquilar mi propia cabaña. Cuando llegué allí me sorprendió lo remoto que era. Sabía que iba a estar lejos, pero esta cabaña parecía estar fuera de la red. Estacioné mi auto en el costado y encendí el generador para tener electricidad. Luego usé la llave de la familia para entrar. No estaba mal en absoluto y por ser gratis realmente no podía quejarme. Arreglé todo de la manera que quería y me aseguré de que no hubiera nada mal en el lugar. Me hice un té y me senté junto a la chimenea con mi computadora portátil. No había servicio por aquí, pero tenía algunas cosas relajantes en las que podía trabajar sin internet. Realmente no llevaba la cuenta del tiempo, pero unas horas después del atardecer guardé todo y estaba lista para dormir. Salí afuera para apagar el generador y no desperdiciar combustible, pero en el bosque había una luz. Era muy llamativa, literalmente la única luz visible en millas a la redonda de la cabaña. La vi moverse entre los árboles hasta que desapareció lentamente a lo lejos. Me quedé afuera durante unos minutos más para asegurarme de que realmente se había ido. Luego volví adentro. Estar en una cabaña tan remota, lejos de cualquier tipo de civilización, hacía que fuera realmente inquietante ver que alguien estaba tan cerca. Apagué la chimenea y usé la lámpara a batería para llegar al dormitorio. Luego me metí en la cama y me dormí. Por la mañana, me levanté al amanecer, hice café y me quedé dentro de la cabaña hasta el mediodía. Luego salí a dar un paseo. Realmente quería ver qué pasaba con esa luz que había visto, así que me dirigí hacia donde la había visto la noche anterior. Me llevó alrededor de 20 minutos llegar a donde pensé que estaba, pero no parecía haber ningún camino a seguir y no vi ninguna señal de que alguien estuviera allí. Después de buscar, volví a la cabaña y continué con mi día. Encendí la chimenea nuevamente e hice las mismas cosas que hice ayer. Cuando estuve lista para dormir, salí al generador y nuevamente vi esa luz. Estaba en el mismo lugar donde la había visto, la noche anterior, pero esta vez no se movía. Estaba quieta, brillando lejos en el bosque. La observé durante un minuto, pero nunca se movió ni parpadeó. Así que entré y en menos de una hora estaba en la cama, durmiendo. En algún momento de la noche, sin embargo, me desperté. Estaba adormilada y cansada, pero realmente tenía que ir al baño. Me quedé en la cama tanto como pude, esperando que la sensación desapareciera, pero simplemente no podía esperar más. Me puse algo de ropa y unos zapatos. Luego agarré la lámpara de mano y salí afuera hacia el retrete. Hice lo mío, pero en el camino de regreso por el patio, encontré huellas justo frente a una de las ventanas. Miré de cerca y estaba segura de que no eran las mías. Luego vi la línea de pasos que tomaron. Iban alrededor de la cabaña hasta que se desviaron. No iba a seguirlos lejos de la cabaña, pero cuando miré en la dirección que llevaban, coincidía perfectamente con donde había visto las luces en el bosque anteriormente, aunque esta vez la luz ya no estaba. Mi estómago se hundió y corrí hacia la cabaña. Luego agarré mi bolso y me fui conduciendo en la oscuridad sin ni siquiera mirar hacia atrás. Probablemente nunca sabré exactamente qué sucedió esa noche en la cabaña, pero no estoy seguro de si quiero saberlo. Me hospedaba en un Airbnb por una sola noche durante un viaje por carretera que hice el año pasado. El lugar era una casa de estilo cabaña en un bosque que estaba a mitad de camino en mi viaje por carretera, así que solo me quedaba allí por una noche antes de continuar el viaje. Cuando llegué, era justo antes del atardecer. Conduje por un camino de grava bastante largo durante unos minutos hasta llegar a la cabaña. Parecía más antigua de lo que esperaba, y el camino desde la entrada hasta la puerta principal era un pequeño sendero de tierra que se había convertido en barro debido a una lluvia reciente. Cuando finalmente logré llevar mis maletas al interior, eché un vistazo alrededor. Había muy pocas ventanas, así que incluso con el sol parcialmente arriba, todavía estaba bastante oscuro en el interior. Encendí una de las luces en la esquina de la habitación, pero esa era la única luz en toda la cabaña que funcionaba. Envié un mensaje de texto al anfitrión preguntando si me faltaba algún interruptor de energía o algo así, pero ya estaba descontento con la estancia. Aunque solo era por una noche, traté de no preocuparme demasiado por ello. Puse todas mis cosas en el dormitorio y salí a una de las sillas del sofá en el espacio de estar. Aunque era realmente viejo y anticuado con la decoración, seguía siendo acogedor. Saqué mi teléfono y comencé a planificar la segunda mitad de mi viaje al día siguiente, cuando de repente golpearon la puerta principal. Golpearon tan fuerte que me enojé más que confundirme sobre quién podría ser. No había personas ni nada que mirar, así que simplemente abrí la puerta. Un hombre estaba en el porche con ropa de invierno pesada y una gran sonrisa en la cara. Hacía un poco de brisa afuera, pero definitivamente no era necesario llevar una chaqueta de invierno. De todos modos, dijo que era el anfitrión y que estaba aquí para ayudarme con las luces. No estaba muy feliz de que viniera sin decirme nada y, sinceramente, no me importaban mucho las luces, pero como ya estaba aquí, acepté que me ayudara. Entró directamente en el espacio de estar y se acercó a una de las lámparas para empezar a trastear con ella. Mientras lo hacía, miré hacia el camino de entrada y, extrañamente, no vi ningún otro automóvil. Este lugar estaba tan lejos, en medio de la nada, que él tenía que haber conducido para llegar aquí tan rápidamente después de que envié el mensaje de texto. Me volví para preguntarle al anfitrión al respecto, pero él ya me estaba mirando desde el otro lado de la habitación. Hubo un momento incómodo de nosotros mirándonos antes de que el hombre sonriera y se disculpara, diciendo que no podía entenderlo. Le dije que no se preocupara, que tenía que acostarme pronto, de todos modos, y me aparté para dejarlo salir. Lentamente salió de la cabaña y se alejó sin decir nada más. Todo fue extraño y estaba muy interesado en cómo posiblemente podría haber llegado aquí sin un automóvil. Lo observé mientras caminaba bastante lejos por el camino de grava y parecía que iba a seguir caminando, pero luego se detuvo y se dio la vuelta. Lo observé con la esperanza de que no pudiera verme mientras el hombre miraba la cabaña y simplemente se quedaba allí. Luego se apartó del camino de grava hacia el bosque. No estaba seguro de qué pensar acerca de todo lo que acababa de suceder. Ver al anfitrión vestido como si viviera afuera y luego verlo caminar hacia el bosque me dio una sensación realmente mala. Permanecí despierto durante otros 20 minutos en mi teléfono, revisando las ventanas de vez en cuando, y justo antes de prepararme para dormir, hubo un fuerte golpe en mi puerta nuevamente. Estaba seguro de que tenía que ser el anfitrión, pero era demasiado oscuro para que alguien apareciera. Golpearon de nuevo con la misma agresividad. Realmente no sabía qué hacer, así que simplemente me quedé en silencio. Después de un minuto escuché cómo caminaba alrededor hacia un lado de la cabaña. Caminé con precaución hacia el dormitorio y dirigí la luz de mi teléfono para poder ver. Escuché sus pasos hasta que llegaron justo al lado de la ventana, donde se detuvieron. Hubo un momento de silencio mientras dirigía mi luz a la ventana, esperando verlo. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Lo escuché hasta que estaba demasiado lejos para oírlo. Luego recogí todo lo que tenía y corrí hacia mi auto. Conduje hasta la estación de servicio más cercana, que estaba a seis millas de distancia. Y luego llamé a la policía. No sabía qué estaba pasando allí, pero pensé que era mejor prevenir que lamentar. La policía se puso en contacto con el anfitrión de Airbnb y me horrorizó ver que era una persona diferente al hombre que había venido. No pudieron averiguar quién era el otro hombre ni por qué estaba allí, lo cual es aún más aterrador. Continué mi viaje por carretera a la mañana siguiente, una vez que la breve investigación terminó. Pero mientras conducía, hubo una cosa que surgió en mi mente que aún no he descubierto. ¿Cómo sabía el hombre que las luces no funcionaban si no era el anfitrión a quien le envié el mensaje de texto? Tal vez había entrado y roto las lámparas él mismo antes de que yo llegara como parte de algún plan para que confiara en él. O podría haber estado trabajando de alguna manera con el anfitrión. De cualquier manera, aún no sé qué estaban tratando de hacer, pero estoy bastante seguro de que no estaría aquí si me hubiera quedado en esa cabaña. Gracias por ver el video.